Al obtener alivio de un área de penalización con un golpe de penalización, una de las opciones de alivio en las reglas de 2019 es en la línea hacia atrás. Sigue estos pasos. Estima el punto en el margen del área de penalización donde cruzó por última vez la bola cuando entró en el área de penalización. Imagina una línea recta que va desde el hoyo y pasa por el punto estimado donde cruzó por última vez la bola el área de penalización y que se extiende hacia atrás del área de penalización. Ve para atrás tanto como desees e identifica un punto en esa línea. Mide o estima una zona de alivio de una longitud de un palo a cada lado y atrás de ese punto. En las reglas de 2019, la longitud de un palo es siempre el palo más largo de tu bolsa, excepto tu páter. Luego, dropa una bola dentro del área de alivio. La bola dropada debe tocar y ser jugada desde el área de alivio.